Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que en día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de los dos Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vían con los plebes, me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida, venga pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte, después kilos, hoy me estoy riendo Y a los que no me creían, no podían pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre En la esquina me vían con los plebes, me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida, venga pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes, después kilos, hoy me estoy riendo Y a los que no me creían, no podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre Jalado compa Javi, jalado Y que la pasta viaja Rrrr Gracias por ver el video